Digamos que en esta serie de conferencias que hemos tenido hasta ahora, donde mostramos con mucho detalle cuáles eran los antecedentes para poder abordar de manera positiva un caso de violencia hacia los animales o hacia la fauna en general, que no solamente radicaba en el entendimiento de la medicina forense en el tema de ejecución criminalística, entendido como los actos médicos o técnicos que buscan averiguar cómo sucedieron los hechos. Aquí estamos viendo una de las valoraciones por necropsia que para nosotros significa uno de los grandes retos sobre la fauna silvestre, pero en estas valoraciones por necropsia lo que hacemos es apartarnos un poco, como les había mencionado antes, apartarnos un poco de lo que significa el animal solamente en su individualidad y reconocer lo que significa el animal en el contexto general. Cuando tenemos el reconocimiento de animales en el contexto general, pues sabremos, digamos que con mayor precisión, que el animal nos da información de contexto para nosotros sumamente valiosa. Por ejemplo, en este caso, ustedes saben que estamos tratando aquí de una zarigüeya y en las zarigüeyas, pues lastimosamente, aunque son muy lindas, las zarigüeyas es fauna no carismática. Cuando tenemos fauna no carismática, pues tenemos una serie de inconvenientes sobre la aceptación social de este tipo de individuos. La aceptación social de los individuos no carismáticos usualmente redonda en que la población en general tenga comportamientos aversivos hacia ellos. Es por eso que en los comportamientos aversivos a nosotros nos causa gran conmoción cuando vemos que los animales, a pesar de no tener ningún tipo de causa que le genere a las personas hacerle daño, pues sufren el daño de cualquier manera, incluso daños con una carga emocional suplamente elevada. Es decir, solamente te voy a herir o te voy a matar o te voy a hacer daño por el hecho de ser este animal o por el hecho de ser esta especie. Y eso redunda en lo que en medicina forense humana se conoce desde los años 90 más o menos gracias a la expansión de este término acuñado por la prensa inglesa y norteamericana que son los crímenes de odio. Los crímenes de odio son aquellos que se fundamentan sobre poblaciones humanas que tienen cierto tipo de creencias o tendencias o pertenecen a alguna subcultura o subgrupo urbano y simplemente los matan por el hecho de pertenecer a esto. En este caso lo podemos ver nosotros o replicarlo con la fauna silvestre no carismática y sobre todo con los animales de compañía perros considerados potencialmente peligrosos por el ordenamiento jurídico nacional. Cuando tenemos entonces este tipo de casos donde a través de esta animadversión que tienen los participantes de la comunidad digamos que el conglomerado social en estos o sobre ellos pues nos queda a nosotros digamos que una un sinsabor sobre cómo se pueden evitar este tipo este tipo de muertes sobre la fauna empezando porque no hay detonantes o no hay condicionantes para que suceda eso. Esto es un reto supremamente grande y por eso es que la criminología en países con alta biodiversidad supone un reto fundamental para las políticas públicas sobre todo para la política determinada de un estado que quiera proteger a los animales. Asimismo cuando hacemos este tipo de intervenciones a seguir adelante cuando hacemos este tipo de intervenciones sobre cualquier especie por ejemplo en este caso y ya habíamos repetido esta pregunta sobre un felino digamos que este puede ser un animal carismático a diferencia de la zarigüeya pero siempre notamos lo mismo y es que hay tantas formas de explicar el delito que en últimas nosotros no sabremos a ciencia cierta el animal que nos esté llegando para ser examinado para ser digamos que valorado por medicina forense pues que nos va a presentar a nosotros o que nos va a significar en materia de análisis pericial forense veterinario incluso desde la criminología y la criminología por eso cuando hablamos de criminología verde y victimología en animales tenemos que situarnos específicamente en todos los crímenes que afectan el patrimonio ambiental y el papel que desempeñan esas víctimas de ese patrimonio ambiental vamos a explicar esta teoría desde un punto de vista que pueda ser fácilmente entendido para todos imagínense ustedes que están en su municipio en su ciudad y en su país y de repente te indican que hay dos caballos muertos un caballo un caballo era uno de esos caballos que son utilizados para tracción a sangre de los vehículos de tracción animal que seguramente en algunos de sus países o por lo menos aquí en Colombia en Centroamérica se cuenta mucho los vehículos de tracción a sangre por caballares mulares y asnales no sé si ustedes tengan esa misma problemática en este momento en su municipio donde estén viviendo los leo en los comentarios para que podamos saber si esta problemática es generalizada de las dos víctimas equinas una de ellas es un equino de labor de tracción y la otra víctima el otro animal muerto equino es un equino de exposición de silla digamos que es un equino de alto valor cuando analizamos esos dos casos de muertes y digamos que los dos puedan llegar a la unidad forense veterinaria para valoración por necropsia pues sobre la mesa son dos caballos digamos que para nosotros en términos puristas para los médicos forense incluso para los patólogos en términos puristas sobre la mesa todos los animales son iguales todos no importa si es un equino que vale un millón de dólares o es un equino adoptado que es utilizado como animal de tracción o de labor sobre la mesa todos son exactamente iguales incluso en términos fisiológicos los anatómicos en general son exactamente iguales pero cuando hablamos de victimología no estamos hablando del delito o de la conducta desviada recuerden que habíamos hecho esta diferencia sino también estamos hablando del animal del propio individuo que representa ese individuo para la comunidad entonces si vamos a hacer una descripción victimológica de las dos víctimas que hemos descrito un caballo de alto valor de sitio y de exposición y un caballo de labor de tracción animal utilizado para la tracción animal estos dos animales nos representan a nosotros características victimológicas muy diferentes lo hago con animales domésticos que para nosotros de pronto es un poco más fácil de realizar la fauna silvestre tiene características victimológicas muy particulares las mencionaremos ahora pero entonces en estos dos ¿cuál creen ustedes que sea el animal el caballo que mayores proporciones perdón mayores probabilidades tenga de ser víctima a lo largo de su vida? piénsenlo muy bien ¿cuál de los dos equinos se considera que es el animal que puede tener las mayores probabilidades de ser víctima a lo largo de su vida? échenle cabeza a eso ¿cuál de los dos puede ser el que tenga mayores probabilidades de ser víctima en su vida? entonces si ustedes se ponen a pensar dirán bueno el carretillero el equino de tracción o el equino utilizado para labor de tracción a sangre pues podría ser el que tenga mayor posibilidad de ser víctima ¿cierto? pues en este caso estamos viendo que los contextos hacen que los dos caballos sean altamente pendientes a la generación de maltrato a sufrir maltrato o a ser víctimas lo que pasa es que la victimización de los dos sea en contextos muy diferentes y vamos a un sub ejemplo dentro de este ejemplo ya tenemos claro el animal de tracción porque es víctima lo tenemos muy claro pues porque es obligado a trabajar todo el día porque se le restringe el comportamiento natural que reza los parámetros de bienestar de la OIE que es expresar su comportamiento natural también porque carga altos pesos bien sea sobre su espalda o en tracción cuando los vehículos son de dos ejes o de cuatro ruedas pues ya lo tenemos muy claro pero entonces ¿por qué el equino de silla el equino de exposición también tiene si no las mismas posibilidades de ser víctima ¿por qué es diferente? porque el contexto del equino de silla del equino de exposición no sugiere maltrato en la misma categoría del animal que es una categoría de maltrato físico sobre todo sino que es más bien una categoría de maltrato físico pero conductual es decir es el nosotros en Colombia tenemos 42 verbos rectores para el maltrato un verbos rectores es el que dice una acción que genera maltrato y en este caso sería entrenar mal entrenar mal como el corrector de este caso de maltrato entonces el equino de silla o el equino valioso de exposición también se va a enfrentar a manifestaciones de maltrato emocional conductual y físico pero no es la misma en el mismo nivel que el animal de tracción entonces ahí estamos viendo dos equinos víctimas de maltrato que tal vez mueren por efectos de maltrato pero que victimológicamente suponen dos características muy diferentes al suponer dos características muy diferentes en medicina ponencia nosotros siempre vamos a preguntar cuál es la anamnesis del caso y usualmente la anamnesis del caso no la entrega el propietario o no la entrega un médico veterinario sino que la entrega las autoridades es la anamnesis los datos anamnesicos usualmente son muy pobres porque las autoridades explican de manera muy pobre sus casos a lo sumo diría en el equino de tracción se remite cadáver de equino de tracción por ejemplo en el informe se remite cadáver de equino de tracción que fue muerto por maltrato físico esa es la información que ustedes reciben no es más entonces nos toca a nosotros utilizar las herramientas de la criminalística para hacer labores de campo y hacer recopilar testimoniales entonces en ese caso vuelvo a lo mismo de la caracterización victimológica los testimoniales van a ser iguales en uno y en otro claramente no ¿por qué no son iguales? porque las personas a obtener el testimonio del animal carretillero del animal que hace acciones de labor tracción a sangre los propietarios o los tutores del animal tienen un nivel educativo diferente al nivel educativo de los propietarios del animal que es utilizado para competencias aquí en Colombia hemos tenido incluso cifras que hablan que los propietarios de animales de tracción equino de animales de tracción tienen un índice de alfabetismo muy alto e incluso más del 50% de la población sobrepasa los 60 o más años esto para nosotros nos dice que es una población muy diferente con pocos conocimientos técnicos a diferencia de los propietarios de equinos que digamos que no no son los que más no son los más científicos del mundo porque el propietario de caballos digamos que no se caracteriza en su mayoría aunque las estadísticas son mejores que el otro gremio en su mayoría por ser científicos pero sí tienen un nivel social diferente y eso los hace ver la vida de manera diferente y ejecutar acciones violentas de manera diferente eso tiene que ustedes entenderlo supremamente bien entonces en este ejemplo de los caballos ya queda muy claro que aunque los dos son caballos iguales en todos los aspectos médicos y forenses médicos perdón son iguales en los aspectos forenses tal vez no sean muy similares por esos orígenes diversos y por sus características diferentes como víctimas esto es un ejemplo que quería ponerles para darles a entender qué significa la caracterización victimológica de los animales por eso en la caracterización victimológica estamos viendo este era el tigrillo perdón el felino silvestre que les había mostrado en la presentación anterior donde tenía una perforación espero que ustedes lo logren recordar una perforación sobre la porción superior del ojo izquierdo que tiene una perforación y una hematoma esta es la visualización encefálica dorsal donde estamos viendo efectivamente el hematoma digamos que una un cambio vascular muy notorio sobre sobre el encéfalo sobre esta vista por lo menos la vista superior del encéfalo pero entonces ¿por qué? ¿qué es lo que hace que los felinos silvestres sean en este momento víctimas del conflicto humano-animal? entonces nuevamente vamos a la caracterización victimológica de este individuo denme una una razón ustedes piensen en una razón que ustedes digan si yo quiero explicar el fenómeno de violencias a los felinos silvestres la principal razón es la siguiente ¿cuál es esa razón que hace que los animales felinos silvestres sean la sean víctimas dentro de estos crímenes ambientales? ¿cuál es la principal razón? obviamente mientras ustedes escriben hay razones como no simplemente me nació de lo más profundo de las vísceras pegarle al animal o me nació de lo más profundo del ser cazarlo y matarlo porque simplemente se me antojó pero no creo que sean ustedes estarán de acuerdo conmigo no son todas las motivaciones no es la motivación que explique mejor el fenómeno ahora nuevamente piensen ¿cuál es esa razón que hace que los felinos silvestres grandes o pequeños sean víctimas de crímenes ambientales? si hacen bien el ejercicio de pensar y comentarnos de escribirlo en los comentarios estarán ustedes ya haciendo las primeras prácticas de caracterización victimológica que es muy importante antes de cualquier necropsia médico-legal siempre que llega una necropsia o un caso o un examinado para necropsia médico-legal lo primero que realizamos es una conceptualización de ese animal como víctima entonces no estamos recibiendo un tigrillo estamos recibiendo un felino de tal zona geográfica donde hay tales conflictos y donde lo que principalmente se demuestra de la población hacia los animales es tal fenómeno eso nos ayuda a orientar a nosotros el proceso de análisis posterior ustedes lo voy a leer ustedes me dicen que la del animal es por cazar ganado de los individuos por la piel por la por la piel dicen varios por la belleza del pelaje por el tráfico y legal de especies porque hay gente que vive cerca donde habita el animal entonces miren lo que ustedes mismos han dicho todos han dicho características muy propias de las interacciones negativas entre los animales y los seres humanos esas interacciones negativas hacen que efectivamente el animal sea altamente vulnerable la principal razón es esa interacción negativa que hay entre el felino silvestre los asentamientos suburbanos y rurales que tengan producciones pecuarias esa es una de las principales razones de conflicto que hay en este momento para que un animal sea víctima de maltrato este animal ahora mire ya hemos hecho la caracterización victimológica digamos que aprendiendo a hacerla la caracterización victimológica tiene un protocolo totalmente amplio pero ustedes ya la están haciendo entonces con esa caracterización victimológica ahora piensen porque yo en esta zona en Cuenca en Morelos en cualquier ciudad de Latinoamérica ¿por qué tengo en este momento sobre mi mesa un tigrillo muerto de manera no accidental? es este caso que estamos viendo ¿por qué lo tengo ahí? entonces ustedes ya empiezan a pensar bueno tengo esta lesión tenía una perforación y usualmente son por interacciones negativas entre los felinos en zonas suburbanas y rurales con personas que tengan explotaciones agropecuarias pues aquí les están dando una información muy valiosa de contexto que recuerden que ese contexto cumple la función del 33% de la investigación y ya ustedes tienen el 33% del contexto tienen el 33% de la necropsia ya van ganando un 66% de información les queda faltando un 33% de información que será correspondiente a los sospechosos y con esa información ustedes estarán casi que completando el andamiaje de valoración pericial entonces en este caso ustedes dicen bueno lo más probable es que se haya encontrado con un ser humano que el ser humano se haya defendido o haya defendido su espacio porque le estaba matando animales de su explotación pecuaria y que hubiera resultado muerto por eso de hecho es el caso que sucedió justamente con este individuo nos comenta Néstor que en el litoral ecuatoriano es cultural se lo ve como una amenaza al ganado y su muerte como un trofeo es verdad es verdad sobre todo para los grandes felinos para los animales como los los pumas por ejemplo los pumas de montaña pasa mucho eso o también cualquier otro gran felino que tenemos nosotros en nuestro territorio después de este análisis que hace parte del análisis hands off que les explicaba ayer después de este análisis entonces ya vienen los análisis posteriores de las radiografías y de las pruebas complementarias que pueda con nosotros realizar pues ya el análisis que estamos haciendo lo hacemos con base en la información que hemos obtenido de este concepto victimológico ahora hacemos el ensayo con otra víctima y quiero que ustedes me cuenten qué piensan recuerden análisis victimológico se las voy a mostrar ustedes la miran con detalle voy a dar 10 segundos para que la miren con detalle y me comentan en el chat me dicen bueno yo pienso que la razón victimológica para este individuo es la siguiente qué hace que este individuo que les voy a mostrar sea considerado una víctima y cuáles son sus principales riesgos como víctima esa es la pregunta de investigación para la siguiente fotografía se las pongo ya es el de la izquierda vamos a ver el de la izquierda primero lo miran se hacen la pregunta cuál cuáles son las razones para que este individuo el que está a la izquierda apoyado en la bolsa roja sea considerado víctima y cuáles son sus principales riesgos como víctima fíjenselo muy bien espero que todos se han identificado la especie es un reptil es una iguana espero lo hayan identificado piensen en esto y los leo en el chat cuáles son las razones que llevan a que este individuo sea considerado víctima y cuáles son los riesgos asociados como víctima porque miren mientras ustedes escriben porque ahí estamos viendo que este reptil tiene una lesión o sea si los pongo a pensar como médicos veterinarios pues ustedes ya tendrían la respuesta muy rápida muy rápida porque nosotros para caracterizar lesiones estamos entrenados desde mucho tiempo pero cuando los pongo a caracterizar víctimas el pensamiento de pronto tarda un poco más en llegar es un poco más complejo no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados a analizar todos los días entonces me dicen ustedes es para consumo de carne en nuestro medio es para alimentarse tenemos zonas de cacería y han llegado a extinguir la piel y comercializar su piel para carteros uso medicinal por el tipo de lesión y las escamas rotas de la espalda muestran la lucha por parte del animal seguro que quieren empezar por el cuerpo tráfico ilegal muy bien recuerden que aquí estamos hablando de contextos entonces ustedes de acuerdo a lo que me están contando tienen contextos donde la iguana o los reptiles en general se encuentran en contextos de pronto muy diferentes aquí en Medellín que es mi ciudad que es donde sucedió este caso en Medellín tenemos unas zonas de la ciudad donde los reptiles se han tomado el espacio y son zonas dentro de la ciudad ojo que no son espacios suburbanos ni rurales sino que son dentro de la ciudad usualmente cuando el animal se encuentra dentro de la ciudad es muy extraño observar que se realicen capturas para utilización con fines comerciales digo con fines comerciales con subproductos como carteras bolsos correas zapatos bueno en cambio cuando tenemos estas poblaciones silvestres en contacto tan estrecho con el asentamiento urbano cubano empiezan a haber conflictos de interacción interespecie ¿qué significa interacción interespecie? que estos animales silvestres empiezan a interactuar de manera muy cercana con los animales domésticos pero muy cercano de hecho en el mismo lugar donde este reptil convive que es el jardín botánico de Medellín hay una colonia de gatos ferales o sea conviven en el mismo espacio compiten con los mismos recursos entonces ya Cristian captó el mensaje con lo que nos puso en el chat y dijo claro en ese contexto entonces el reptil tendría otros factores victimológicos que lo asocian al riesgo como víctima ¿cuáles son? dice Cristian que pueden ser atropelladas pateadas mordidas y ese es el caso que les quiero comentar de acuerdo al contexto este reptil tenía una característica victimológica de pronto diferente a la que ustedes están pensando en su territorio para sus reptiles entonces de acuerdo a lo que hemos conversado esta lesión que presento sobre el animal puede haber sido generado por qué mecanismo o por qué elemento o por qué causa piénsenlo bien esta lesión puede haber sido generada por qué mecanismo por qué elemento o por qué causa en este caso debido a la interacción cercana con los seres humanos y debido a la interacción cercana con animales domésticos para agresiones interespecíficas este animal fue agredido por animales domésticos específicamente por perros es un individuo adulto que fue agredido por perros y obviamente trató de defenderse por eso el comentario que pusieron ustedes en el chat es muy válido algunas de las escamas dorsales están fracturadas lo que indica que efectivamente una lucha una defensa y en este caso entonces fue agredido por animales domésticos es una característica victimológica de ese individuo en este contexto ahora pasemos a revisar la ardilla roja que está a su derecha piensen en la misma pregunta o que uno es un reptil este es un mamífero características digamos que poblacionales un tanto diferentes pero de acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen yo creo que puedo hacer zoom ahí muy bien ojalá si de pronto me pueden colaborar borrando las líneas les agradezco mucho las líneas amarillas que están ahí que no las he hecho yo les agradezco entonces revisen bien esta imagen de este individuo una ardilla roja que fue trasladada con fue trasladada con vida ¿sí? a una clínica veterinaria y falleció la misma pregunta ¿qué características victimológicas hace que esta ardilla tenga alto riesgo de ser una víctima? háganse esa pregunta y bueno también la respuesta debe indicar la posible causa de muerte que de pronto la imagen puede ser clara para ustedes para indicar la causa de la muerte pues Cristina indica que parece quemado esperemos a ver qué opinan los demás colegas porque de acuerdo a esa causa probable de muerte al individuo que es una ardilla roja ojo no es una zarigüeya no es un pato no es un reptil de acuerdo a ser una ardilla roja a tener ese tipo de lesiones superficiales y de presunta causa de muerte ustedes pueden derivar un análisis victimológico muy puntual que permite identificar cuáles son los riesgos asociados a este individuo como víctima dicen alguien quebo pastizales y resultó herida la muerte por shock que bueno estuardo ojalá me indiques por qué tipo de shock incendio forestal pocos árboles y muchos postes de electricidad que bueno usar ese argumento porque efectivamente puede ser una de las situaciones que más se repliquen en América Latina sobre todo en animales urbanos fauna simple urbana donde la segmentación del ecosistema genere que ellos no tengan un ecosistema natural sino un ecosistema antrópico donde tengan riesgos para los cuales ellos no estén acondicionados estuvo a lo mejor en zonas de frutales es estuardo y él dice por deforestar o quemar los cultivos la ardilla tuvo quemaduras muy bien ahora recuerden que con la iguana tuvimos un ejercicio y es que les dije cuál era el contexto les voy a decir cuál es el contexto usualmente la ardilla roja para los compañeros que tengan conocimiento de un fauna silvestre usualmente la ardilla roja se encuentra en estrecho contacto con los seres humanos digamos que es común encontrar la ardilla roja en asentamientos urbanos incluso en grandes centros urbanos como el nuestro como Medellín entonces en este caso cuando la ardilla tiene que convivir con nosotros para desarrollarse como especie y no solamente en individuos sino toda la especie o toda la población que se encuentra con nosotros pues claramente tiene que lidiar con los riesgos antrópicos por ejemplo una ardilla nunca 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 en un bosque va a tener la posibilidad que navegando entre árboles sufra un arco voltaico lesiones por arco voltaico eso eso nunca 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 sucede por electrofulguración si pero por arco voltaico no mientras que ese riesgo si lo tiene en entornos urbanos entonces la ardilla roja ha tenido miles de años de perdón de evolución donde ha aprendido a identificar riesgos ha aprendido a identificar situaciones que la ponen en peligro y ha aprendido también a enclarar esas situaciones que le generan peligro pero para ella reconocer un poste de luz es algo muy nuevo para ella aprender como especie que significa un arco voltaico es muy difícil para ella como especie y en este caso les voy a contar qué fue lo que sucedió entorno urbano la ardilla usualmente en entornos urbanos encuentra no mucho alimento la verdad no hay mucha disposición de alimento entonces acude a fuentes de alimentación artificial lo que nosotros aquí en Colombia denominamos cebaderos no sé de pronto si en sus países tengan nombres diferentes para esto pero son sitios de alimentación artificial promovidos por el ser humano entonces cuando la ardilla encuentra los cebaderos pues es el camino más fácil ella piensa hombre bueno yo puedo pasar siete calles cuatro edificios y encontrar un árbol de almendras o puedo pasar tres calles y encuentro un cebadero siempre a disposición entonces ¿qué es más fácil para ese individuo? ir a ese cebadero donde hay alimento a disposición a consumir pero resulta que los cebaderos en zonas urbanas no solamente son para fauna silvestre los cebaderos usualmente son para aves y para fauna doméstica para perros para gatos en fin es un sitio de comunión de muchas especies de todas las categorías en este caso lo que hizo la ardilla fue bajar a consumir alimento en este cebadero se encontró con otra especie la otra especie intentó agredirla la ardilla muy posiblemente era un felino que es su principal némesis citadino la ardilla lo que hace es intentar huir y su cola genera arco voltaico con una fuente de electricidad cuando genera el arco voltaico lo que hace es que sufre la descarga una gran descarga queda en el suelo la ve un transeúnte la lleva a la clínica veterinaria y pese a los esfuerzos de los médicos la ardilla fallece entonces lo que estamos viendo en imagen es una ardilla que tiene obviamente unos signos de combustión unos signos de quemaduras térmicas por el propio mecanismo de conducción eléctrica que tiene un arco voltaico entonces miren que son ambos son víctimas urbanas víctimas urbanas con características victimológicas muy particulares pero que tal vez ustedes en sus territorios pues simplemente no tengan simplemente no lo compartan y compartan otro tipo de situaciones para estos animales vamos a ver un caso que para mí que recuerdo con mucho orgullo mucha emoción un caso de colaboración con el Ecuador precisamente donde muchos de ustedes de este hermoso vecino país nos permitieron hacer la valoración pericial con la colaboración del Ministerio de Ambiente y quiero que analicemos este tema desde el punto de vista victimológico recuerden que el marco conceptual ahora es la criminología verde pero estamos hablando dentro de la criminología verde de los delitos contra los animales y de los animales como víctimas entonces vamos a por ello es el caso de AMI recuerdan ustedes el caso de AMI pónganme en los comentarios si lo recuerdan el caso de AMI ¿qué especie era AMI? si lo recuerdan ¿qué especie era AMI? ¿y qué fue lo que sucedió con AMI? ¿qué recuerdan de este caso que sucedió en el país del Ecuador? los que recuerdan esa noticia también fue internacional entonces de pronto la gente de Bolivia de Argentina de Chile de Centroamérica también recuerdan este lamentable caso y efectivamente AMI muchas gracias a los chicos que opinaron es un cóndor andino el cóndor andino que estaban digamos que en los procesos de conservación de la hermana república del Ecuador aquí tenemos entonces a nuestro colega y gran amigo Diego Medina haciendo su valoración pericial digamos que aplicando los conocimientos que en parte le hemos enseñado y aprendido y leído en materia de medicina forense para aplicarlos a este caso real de la muerte de AMI antes de seguir avanzando y sin importar hasta ahora cuál haya sido la causa de la muerte que también es conocida por muchos ¿qué sucedió con AMI como víctima? recuerden la pregunta ¿cuál es el riesgo que tiene AMI como víctima en el contexto donde vive? piénsenlo por favor que este análisis es el momento en que lo hagamos de manera concienzura ¿cuáles son los factores de riesgo de AMI como víctima en el contexto donde se donde se desarrolla? espero mucho las respuestas de la gente de los compañeros del Ecuador espero mucho de ustedes que ustedes obviamente conocen más el territorio ¿cuáles son los factores de riesgo de AMI y de todos los cóndores andinos del Ecuador de acuerdo al contexto? o que no estoy hablando de cuál fue la causa de muerte ¿cuáles son los factores de riesgo como víctima para ella? porque ojo ahí Diego mientras ustedes me responden ya me han respondido riesgo de cazadores muy bien cazadores fortuitos son cazadores furtivos Estuardo furtivos mientras ustedes ponen las respuestas Diego en este momento lo que estaba realizando es efectivamente aquí había terminado el examen hands off que es la visualización externa del animal y del ambiente y ahora estaba en el examen hands on en el examen hands on lo que hace él es ir sobre el animal y valorar externamente eso no es un procedimiento de necropsia lo que él está haciendo es una inspección técnica del cadáver simplemente evaluando que otras piezas de evidencia pudiera encontrar pero ojo en ese momento también Diego o cualquiera sea el médico veterinario forense lo que debe hacer es empezar a hacerse esa pregunta que ustedes están respondiendo ¿cuáles son los factores de riesgo que los cóndores andinos tienen en esta región como víctima? es la pregunta que nunca podrá faltar entonces los leo ustedes dicen la caza desconocimiento porque creen que son depredadores muchas gracias Andrés es un tema cultural recuerden que habíamos hablado de la criminología cultural y en la criminología cultural hay factores subculturales bastante arraigados que dicen que los cóndores se roban niños y que al robarse niños se los llevan para consumírselos esos son algunos mitos que han sucedido alrededor de ciertas expresiones en este caso el cóndor andino que generan este tipo de desconocimiento cazadores predadores naturales incremento de la frontera agrícola Natalí has dado en uno de los puntos fundamentales de la criminología verde y es esta expansión de la frontera agropecuaria porque saben ustedes que ni siquiera es agrícola solamente sino también explotaciones precuarias que lo que hacen es irse consumiendo y desgastando el ecosistema entonces el índice cultural consumo de animales muertos por inventamiento deforestación Roberto también una gran explicación en una sola palabra la deforestación ustedes han visto bueno en sus países tendrán sus propias cifras pero nosotros hemos perdido miles de hectáreas por deforestación para la para la siembra de cultivos ilícitos para la generación de nuevas rutas ilegales de narcotráfico y eso efectivamente impacta de manera negativa el ecosistema cultural se empieza que el cóndor ya ha ganado muy bien la caza por trofeo envenenamiento destrucción de páramos daño ecosistema muy bien muchas gracias JM que nos dio esta explicación entonces ojo quiero que todos en este momento tengamos muy claro que la función de nosotros no solamente es médica el médico y miren que ustedes lo están detallando ahora el médico veterinario es uno de los grandes responsables en hacer análisis comparativos entre la medicina y la sociología por ejemplo entre la medicina y la política entre la medicina y el derecho esos análisis son propios del médico veterinario nosotros no estamos acostumbrados a hacerlos a ustedes se les pide prácticamente todos los días que diagnostiquen que hagan una prueba que lean un hemograma que lean una radiografía y ustedes se desarrollan supremamente bien ahí pero cuando les preguntan bueno y que implicaciones políticas tiene una muerte de un cóndor andino implicaciones políticas tiene la muerte de un cóndor andino ustedes saben muy bien que los médicos veterinarios podemos dar esa respuesta porque la política no es solamente la que hacen los políticos que eso es una figura de representación pero la política en general la hacemos absolutamente todos todos hacemos política en todo momento de hecho yo en estas conferencias que estoy haciendo les he hablado de política ¿de política qué? de política criminal de cómo nosotros como un estado podemos defendernos entendiendo la magnitud del problema de maltratar animales y de violentar animales eso es un acto político pero no es un acto politiquero eso es otra cosa que efectivamente en estas reuniones académicas no vamos a conversar pero quiero que entiendan en el buen sentido la palabra qué significa un acto político para un profesional de la medicina veterinaria entonces ustedes por ejemplo la destrucción de páramos que ha comentado también en el último comentario eso es un comentario político ¿por qué político? porque a él le importa que dentro del ordenamiento jurídico nacional se protejan los páramos se protejan los ecosistemas a través de cualquier herramienta que haya disponible ojalá herramientas que permitan una optimización de los recursos entonces eso es lo que Diego además de la valoración física debe estar haciendo con AMI en ese momento AMI como víctima recuerde que diferente fuera un águila artía diferente fuera un águila real diferente fuera un halcón diferente fuera un buitre una guacamaya y un cóndor es que el cóndor tiene una implicación muy poderosa dentro de la soberanía de cualquier país sobre todo de los países de la región andina ahora miremos de cerca a AMI esta es una de las fotografías es una fotografía fuerte pero que habla de ese perfil de AMI como víctima perfil físico y perfil digamos que en este caso sería una perfilación teórica de ella como víctima ya hemos hablado que entonces muchas son las razones para que AMI pueda haber encontrado la muerte ustedes han hablado de interacciones negativas con agrotóxicos por ejemplo es altamente probable que haya carroña contaminada es altamente probable que hayan cazadores furtivos es altamente probable que hayan animales que de pronto no pertenezcan al ecosistema como animales domésticos que generen lesiones sobre ellos es altamente probable cualquier posibilidad es válida sin embargo AMI siendo un animal experto digamos en el arte de sobrevivir de encontrar comida de beneficiarse de esa comida como pudo haber encontrado la muerte y ser burlada tan fácilmente de manera natural cuando hablamos de causas naturales de muerte para un individuo de estos saben ustedes que muy pocas son las opciones muy pocas son las opciones pero cuando hablamos de actividades o de causas de muerte antrópicas las opciones definitivamente son bastante grandes yo no sé si alguno de ustedes me puede decir en este momento en el Ecuador cuántos individuos de condor andino se encuentran registrados o ustedes tengan conocimiento de cuántos individuos de condor andino están hoy en el Ecuador yo la verdad tenía un dato muy somero pero no me atrevo ni a mencionarlo igual mientras ustedes si alguno lo sabe lo comentan en los comentarios creo que son muy pocos muy muy pocos por eso es que un animal tan experimentado y con tan poca población que encuentre la muerte siendo joven sin ninguna otra alteración inclusive recuerden que estaba siendo también monitorizada no es algo la verdad normal no es algo normal inesperable por eso los análisis que se hacen de manera posterior gracias JM nos dice que menos de 100 individuos por eso el análisis posterior radica no solamente en interpretar cuál fue la causa de la muerte porque hombre muy interesante muy interesante saber qué ames y murió por cuál razón pero más interesante aún saber la especie esos menos de 100 individuos que nos cuenta OKM menos de 100 individuos cómo se pueden proteger no sé si recuerdan ustedes que en Argentina habían muerto cerca de 30 cóndores 30 creo que eran 34 cóndores también por razones similares a la muerte que rodeó este evento de AMI no sé si lo recuerdan entonces tanto duele AMI como duelen los 34 cóndores de Argentina es una gran pérdida para el ecosistema porque saben ustedes que los cóndores andinos no tienen fronteras no tienen fronteras las fronteras son para los humanos son fronteras geopolíticas pero los cóndores andinos no saben de eso entonces un cóndor posiblemente el que nosotros denominamos cóndor colombiano pues sea un cóndor sudamericano que haga sus trámites por dos o tres repúblicas al mismo tiempo entonces en este tipo de escenarios es más importante que determinar la muerte de AMI es las maneras de prevenir otras muertes similares por eso que en este caso la identificación de la muerte de AMI pues en definitiva da información pero lo más valioso que salió de todo esto es que nuestro querido colega y la fundación Condor Andino lo que hicieron fue elaboramos un grupo de trabajo donde dimos razones de por qué pudo haber sucedido y cómo podemos evitar otras muertes de eso se trata la criminología ustedes entender la causa de la violencia las razones violentas y por último irse a tratar de evitar el problema y miren que en este tratar de evitar el problema no estamos hablando de cárcel en ningún momento estamos hablando de cárcel porque eso es otro de los de los sofismas de distracción de generación de políticas públicas para la protección de la biodiversidad y los animales la cárcel en este momento en Colombia desde el 2016 dieron dieron un censo perdón desde el 2016 lo que nos dieron fue perdón se me va la palabra desde el 2016 lo que nos dieron fue herramientas para poder sancionar a los que maltratan animales y dijeron que iban a dar cárcel es decir pena privativa de la libertad de uno a tres años antes del 2016 en Colombia y Juan Luis lo va a comentar también en su exposición nuestro abogado Juan Luis antes no había cárcel para que maltratara animales o sea usted podía matar un animal perdón lo podía matar le hacían un proceso administrativo pero pero no lo mandaban a la cárcel ahora sí pero la gente dice no es que tres años es muy poquito para un maltratador de animales sí puede ser muy poquito pero quien dijo que el fenómeno violento hacia la fauna se cura con cárcel eso ya está analizado comprobado y estudiado que la cárcel no repara ninguna forma delictiva ninguna de hecho en situaciones vamos a salir un poquito de los animales en situaciones recientes como la discusión de la pena para violadores de niños donde se decía que deben recibir pena perpetua la pena perpetua tampoco no aporta en nada a que se solucione el tema de las violaciones a los niños niñas y adolescentes o sea no aporta en nada desde el punto de vista criminológico y que pena pues para los que apoyen el tema de la pena de muerte o de las penas perpetuas para violadores de hecho creo que debe dar una sanción siempre la mayor para este tipo de actos pero lo que les digo es desde el punto de vista criminológico no aporta nada al fenómeno entonces en este caso si yo encuentro a los responsables de la muerte de Gami a los responsables de la muerte de los 34 cóndores en Argentina y los meto presos 250 años eso obviamente no se ganan a esta idea pero digamos que los meto presos toda la vida díganme en qué grado pude haber mejorado la problemática de muerte hacia fauna silvestre en el Ecuador en Bolivia o en Colombia en nada lo que hice fue restringirle la movilidad pública a ese o esos individuos que generaron ese impacto pero por ejemplo en este caso Ami muere por intoxicación de agrotóxicos si fue una persona la que tiene el agrotóxico y yo la meto presa toda la vida el problema de mala utilización de agrotóxicos se acaba lo que extraño de las conferencias presenciales es que inmediatamente escuchamos el no rotundo y efectivamente es un no rotundo no se acaba el problema de mala utilización de agrotóxicos no se acaba el problema de los conflictos que tienen los ganaderos con los felinos porque por ejemplo eso en parte fue lo que sucedió en la Argentina y ha sucedido aquí en Colombia que el ganadero quiere tomar acciones contra el felino silvestre entonces le pone un sebo envenenado pero como el ganadero no es un experto en el manejo de la biodiversidad de la fauna cuando le pone el sebo envenenado olvida que en ese ecosistema hay animales necrófagos principales antes que el felino por ejemplo un cóndor un buitre cualquiera que tenga digamos que esta predilección alimentaria entonces ¿quiénes son los que principalmente van a llegar hacia ese sebo envenenado? los necrófagos y son los que más se van a ver muertos por esta mala práctica entonces encarcelando a ese campesino que mató a mí no solucionamos el problema es más ustedes pueden coger y creo que ya tenemos ya me han cogido un poquito la onda o la idea yo puedo coger a ese campesino lo llevo a la palestra pública y lo pongo en la silla eléctrica y lo mato inmediatamente muchas personas pudieran aplaudirle al gobierno diciendo muy bien eso es un castigo ejemplar eso es lo que queríamos y les pregunto todavía en ese caso ¿creen ustedes que el fenómeno violento con esa acción va a desaparecer? la verdad la verdad no la verdad no va a pasar nada con el fenómeno violento porque ese campesino por ejemplo pudo haber matado a mí estamos hablando de casos hipotéticos pudo haber matado a mí simplemente por ignorancia supina ignorancia supina y no intención criminal que son cosas completamente diferentes usted puede matar a un animal por acción y por omisión por culpa o por dolo es decir con intención o sin intención entonces ¿qué pasa si el animal la persona que usted está sacrificando mató a mí de manera no intencional? ¿en qué le aportas al fenómeno? en absolutamente nada muy bien gracias Patricio esta es la uno de los comentarios que quería leer y es que no se termina pero queda temor en quienes quieren usarlos o hacer y a eso voy ¿qué pasa si las acciones y responsables contra el medio ambiente no son intencionales? por ejemplo usted va caminando seguramente nos ha pasado a nosotros va caminando tiene una botella y la tira porque no había basura la tira al ambiente a cualquier parte esa basura va rodando rodando usted es una afluente y en esa afluente una tortuga mete la cabeza y queda atrapada en la botella y se muere resulta que por cuestiones de la vida habían cámaras en todo ese espacio y se dieron cuenta que usted fue el que tiró la botella entonces a usted lo meten a la cárcel y lo ejecutan en la silla eléctrica eso digamos que ¿qué impacto va a tener en la población en general cuyo problema no es que le tengan miedo a matar a la fauna sino que son irresponsables con el manejo de residuos que no piensan cuando botan una basura a la calle yo entiendo que ustedes yo entiendo que ustedes interpreten que de pronto puede la gente coger escarmiento pero ¿cuánta gente coge escarmiento con esos actos? ¿cuánta gente le llega el escarmiento a lo profundo de su ser para generar cambios sustantivos? ¿o cuánta gente simplemente dice hombre eso es una cosa grave pero al día siguiente se le olvida como a todos nosotros se le olvida y sigue ejerciendo acciones negativas? por eso es que para nosotros la criminología es la principal fuente de educación y sensibilización para los gobiernos para las comunidades y para los profesionales que quieran aportarle positivamente a los cambios que requiere el ecosistema sigamos entonces adelante esta es una de las revisiones previas al viaje a Colombia de los productos corporales de AMI con el doctor Diego ya fue un análisis que realizamos aquí al interior de la unidad forense veterinaria con nuestros especialistas uno de ellos el doctor Jorge Gómez que ya se dirigió hacia ustedes en una de las conferencias anteriores al final ¿qué fue lo importante? bueno nosotros pudimos determinar la causa de la muerte a través de nuestros equipos de toxicología forense identificamos los agrotóxicos digamos que hasta ahí ovaciones y aplausos y todo salió muy bien pero lo que les digo si ustedes tienen un resultado de necropsia que es alentador y se queda ahí simplemente sin más sin análisis superiores la verdad perdieron su tiempo se los digo con mucho respeto pero perdieron su tiempo si esto no se lo comunicamos a la sociedad se lo comunicamos de una manera muy sensible diciendo que efectivamente no solamente tenemos las herramientas técnico-científicas para avanzar en el esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio ambiental sino también que hacemos un llamado a el uso responsable de agrotóxicos a la no expansión de la barrera agropecuaria a que las autoridades ambientales en este caso miren lo importante estamos dando la rueda de prensa en la casa de la autoridad ambiental regional porque si lo hacemos desde ahí estamos mandando un mensaje muy positivo a la comunidad diciendo es que la autoridad ambiental apoya esta investigación y también apoya la intervención a todos aquellos que están excediéndose de las barreras de las reservas naturales o zonas de amortiguación es un mensaje contundente y de hecho fue una de las grandes experiencias que nos que surgió de esta colaboración multidisciplinaria entre las dos naciones nuestra hermana República del Ecuador y Colombia entonces cuando estamos en campo recuerden que ya espero esta imagen la estén viendo diferente a como la vieron al principio del curso al principio del curso ustedes estaban viendo unas plumas un testigo métrico y una hoja que dice 1.3 lo más probable es que ustedes hayan visto eso en el primer momento del curso pero espero que hoy hoy estén viendo esa imagen de manera diferente ¿qué es de manera diferente? esa vegetación que están viendo ustedes ahí es una vegetación de clima de baja altitud sobre el nivel del mar de clima templado de clima frío ¿qué tipo de vegetación es? las plumas son de un solo individuo son de dos o más individuos son plumas que se encuentran ahí hace muy poco vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver mejor se encuentran ahí hace muy poco o se encuentran por lo contrario hace mucho son preguntas que ustedes ya tienen que hacerse desde hoy la envergadura o la dimensión de las plumas me permite a mí orientar la especie a la que pertenezca entonces recuerden información para buscar en imágenes del lugar del hecho del sospechoso y de la víctima para que no lo olviden nunca este por ejemplo es un proceso es una etapa cadavérica entre la dinámica cadavérica para el intervalo post-mortem es una dinámica cadavérica tardía esta que estamos viendo a continuación pero entonces siendo una actividad tardía dependiendo del clima usted puede decir esta actividad se generó en días en semanas tal vez en meses o tal vez en años si usted por ejemplo mira los los montañistas que murieron hace 40 años en los montes más altos en el Everest por ejemplo que hay documentales al respecto murieron hace más de 40 años y no tienen la apariencia que tiene esta osamenta de hecho todavía conservan la piel y conservan digamos que gran parte de su fisionomía en este caso está prácticamente la osamenta desnuda entonces ¿cuántos días semanas o meses tarda en un páramo en que este tipo de osamentas aparezca de esta manera? y la otra pregunta es ¿hay huesos de qué animal o de qué animales? y les pregunto eso por lo siguiente nosotros tuvimos después de AMI o antes de AMI no recuerdo otro cóndor pero fue colombiano cuando nos llegan las muestras del cóndor llega una osamenta muy parecida a la que están viendo ustedes en la imagen en la osamenta habían extrañamente le hicimos radiografía como es el protocolo pero extrañamente habían unos huesos creo que eran tres huesos que no correspondían con la estructura anatómica en radiografía de los huesos de un ave alguien que me menciona en los comentarios cuál es la característica principal en radiografía del hueso de un ave como un cóndor por ejemplo en un femur cuál es la característica principal en radiografía se lo comenté ahí lo invito lo invito a desayunar un día que venga a Colombia o si está en Colombia lo invito a desayunar vamos a ver quién puede tener la respuesta a eso qué característica principal radiográfica tiene el fémur de un cóndor andino que me permite diferenciarlo con otra especie Caterine oídate Caterine ¿de dónde nos escuchas? para ver si debo el desayuno ya o después bueno te lo debo después eres de Ecuador muy bien Caterine muchas gracias exactamente al ser huesos neumáticos las características radiográficas obviamente son muy diferentes al fémur de un perro por ejemplo y en esa osamenta que trajeron desde el lugar del lecho donde se encontró este cóndor andino en Colombia eran de un animal mamífero pero entonces ¿por qué en la osamenta de un cóndor hay huesos de un animal mamífero? ¿por qué se encontraban en el mismo grado de descomposición y en el mismo lugar esos huesos? y obviamente eran huesos que estaban alrededor del cuerpo no eran huesos que se encontraban en el buche o en alguno de los divertículos que tiene el cóndor sino que estaban al lado del cóndor pero ¿por qué hay huesos ahí? mire que el lugar de los hechos nos da muchísima información a nosotros para poder sacar ese tipo de conclusiones de cualquiera sean las piezas óseas esta, la cabeza lo que sea entonces cuando nosotros tenemos esa información nos permite también hacer la interpretación de esa víctima que fue lo último tal vez lo último que estuviera haciendo antes de encontrar la muerte cuando hablamos de la posibilidad de encontrar o de interpretar que es lo último que estuvo haciendo la víctima antes de morir pues obviamente saben ustedes que para nosotros esa información es sumamente valiosa por eso es que al final de todo este convenio que hemos hablado hoy de criminología verde como los crímenes el análisis de los crímenes que impactan el medio ambiente de la victimología como el estudio particular del individuo como víctima y no como como animal simplemente y perteneciente al ecosistema sino como víctima pues vamos a tener argumentos esto a lo mejor estuvo sobre la presa y le dispararon todas las situaciones son posibles recuerden que esto es una frase siempre de la medicina forense entonces cuando interpretamos todas estas razones van a entender por qué los médicos veterinarios y los que tengan especialidad forense o los que le quieran ayudar como auxiliares de la justicia tienen que participar en los organismos colegiados cuerpos colegiados diferentes que tengan el país por ejemplo las asociaciones de médicos veterinarios en cualquier país deberían tener un capítulo forense es decir un subgrupo de estudio o un magistrado o un pensador o un asesor en temas médico legales y forenses una asociación cualquiera de médicos veterinarios de grandes de pequeños de cirugía de la paroscopia lo que sea debería tener al menos una parte dentro de la asociación donde se hablen temas médico legales y forenses la fiscalía general de la nación de sus países de la fiscalía de sus países y la policía debe tener actividades médicos veterinarias y forenses una universidad debería tener un área de medicina veterinaria legal y forense para el pregrado de medicina veterinaria o medicina veterinaria y sorotecnia o incluso sorotecnia de hecho nosotros estamos lanzando un programa en Montería donde ya tenemos la primera electiva en medicina veterinaria y forense esperamos tenerla aquí en medicina y en otro de nuestras sedes pero miren que se trata se trata de eso la medicina veterinaria legal y forense es permeable a todo porque entonces cuando sucedan estos casos o cuando el gobierno quiera decir bueno quiero hacer una política pública para proteger a los cóndores andinos del ecuador ¿creen ustedes que es necesario que un médico veterinario que conozca la medicina forense esté presente? claro porque nadie 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 va a hacer interpretaciones criminológicas y victimológicas como la hace ese profesional como la van a hacer ustedes y son esas valoraciones criminológicas las que permiten decir bueno pues yo puedo hacer un artículo que diga se prohíbe en todo el territorio ecuatoriano matar cóndores súper lindo o sea muy bonito pero dígame cuántos cóndores evitó matar usted con ese artículo tan creativo pues yo no creo que sea todos los cóndores uno u otro pero no creo que todos entonces ¿cómo debe ser escrita una propuesta normativa una ejecución normativa para que verdaderamente se protejan a los cóndores? pues entendiendo el problema entonces no es solamente prohíbase la muerte de los cóndores a manos violentas sino implementes un programa de capacitación nacional sobre la pertinencia de la protección a la biodiversidad específicamente de nuestra especie emblemática del cóndor ardino miren por ejemplo es un artículo que propende por la vida del cóndor pero que le está apuntando a lo que verdaderamente es importante entonces por eso es que ustedes a través de este tema que estamos discutiendo que es la criminología verde y la victimología tienen que entender que las políticas públicas no deben caer en populismo punitivo y ojalá ustedes tampoco lo hagan en ningún delito hombre es que lo más importante es construir más cárceles así no funciona me atrevas una pregunta pues ustedes que son entendidos de la dinámica urbana rural y con los animales a dónde llevan a los animales todos atentos al chat un municipio cualquiera digamos que se llama el municipio 1A el municipio 1A tiene un problema con animales en condición de calle tiene aproximadamente 720 perros en la calle sin propietario 720 perros en la calle sin propietario cual creen que sea la primera estrategia que tome el municipio para atacar ese problema de animales en la calle o cual creen que sería la primera estrategia del municipio ustedes no están participando del municipio los leo en los comentarios cual será la principal estrategia del municipio sin ustedes como asesores para esos 720 perros que están en la calle eutanasia eutanasia bien piensen en que otra otra propuesta podrían tener para estos animales en la calle eutanasia masiva capturarlos y adopción campañas de esterilización ojo ojo no ustedes asesorando la que hace el municipio el municipio 1A cual es la estrategia que implementó la siguiente pregunta la pregunta número 2 es que harían ustedes para ayudar al municipio a esa estrategia la primera es que hace el municipio veneno eutanasia muy bien de hecho estoy de acuerdo con ustedes porque eso pasa lo que pasa es que los municipios sin asesoría lo primero que hacen es o eutanasia o construir albergues construcción de albergues entonces dicen no para los perros de la calle yo lo que voy a hacer es construir un refugio un albergue un centro de bienestar entonces hacen un recurso disponen un recurso muy oneroso construyen un centro de bienestar animal salen en prensa en medios noticiosos diciendo que le estábamos apostando al bienestar animal a través de la creación de este albergue eso no es apostarle al bienestar animal eso no es apostarle al bienestar animal el bienestar animal no radica en apostarle a que el perro que esté en la calle no esté en la calle simplemente llevándomelo para otra parte se llama trasladar el problema porque usted no está interviniendo nada puntual simplemente el perro que está en la calle me lo llevo para que nadie lo vea en la calle y yo lo vea en el albergue la idea no es esa ahora como asesores ustedes que estrategia le vinieran al municipio para que implementaran con esos 720 perros que están en la calle ahora si como asesores campañas de esterilización y charlas para evitar el abandono darnos en adopción ahora miren lo siguiente campañas de adopción y charlas muy bien ahora miren lo siguiente resulta que en 10 años se va a hacer una valoración de eso que usted propuso anteriormente usted por cuestiones de la vida y del éxito que les tendrán asegurado ustedes profesional y en la vida ustedes ya están trabajando en otra cosa digamos que mejor posicionados pero dentro de 10 años la gente que esté en ese programa en ese albergue va a decir bueno hace 10 años habían 720 perros en la calle hoy 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 tenemos en la calle 1630 perros en la calle significa que el programa no ha tenido éxito y aquí en el albergue tenemos aproximadamente 2100 perros en el albergue en un lapso de 10 años y resulta por allá un filósofo uno de esos de esos que creen que saben mucho yo espero que ustedes les voy a comentar un datico extra busquen la teoría Dun del sesgo Dunning-Kruger busquen el sesgo Dunning-Kruger por favor espero que ayer hayan buscado también el patrón Oberkir son tareitas que les estoy dejando para que cada uno lo haga a su antojo pues a su tiempo pero que es importante el sesgo Dunning-Kruger entonces cuando uno cae en el sesgo Dunning-Kruger uno cree que sabe sobre un tema uno cree que sabe es como cuando uno se monta en un taxi y le dice al taxista llega una tal parte y el taxista le dice hombre no es que esto está muy difícil es que lo que deberían hacer para evitar tanta contaminación es cerrar todas las empresas se llama sesgo Dunning-Kruger cuando usted no sabe de algo usted opina como si supiera entonces alguien con sesgo Dunning-Kruger en 10 años en el albergue dice no hay más perros en la calle y hay 2.000 perros en el albergue ya no tenemos forma de recibir más yo creo que lo mejor es construir más un albergue más grande que opinan ustedes de esa propuesta luego que les estoy contando una propuesta que no es una historia es una anécdota ya pasó en la vida real en varias partes que conozco que creen ustedes de esa propuesta alguien con efecto sesgo Dunning-Kruger dijo construyamos un albergue más grande Magali dice que no es buena idea que es lo peor muy bien exactamente Magali estamos estamos contigo incluso con Patricio que dice no se trata de acumular mascotas sino de darle un hogar y procurar no tener ninguno muy bien centro de manejo lo que estamos lo que estamos haciendo es empeorando el problema empeorando si usted al principio tenía 720 perros y después de 10 años tiene 1630 perros y construyó un albergue pero no hizo más significa que el problema no es que el albergue era chiquito significa que usted en 10 años no atacó la raíz del problema entonces mire y ojo nuevamente insisto no es un cuento es una anécdota pasó en realidad y las cifras son más grandes que las que les estoy mencionando entonces en ese caso lo que debe pasar es que haya un comité técnico ojalá con ustedes que ya saben del tema médico legal saben de criminología y victimología y digan no es que antes de cualquier solución lo que tenemos que hacer es un análisis de las causas de la violencia porque animales en la calle es una manifestación de violencia que se llama maltrato por negligencia y omisión donde se incluye el tema del abandono entonces tenemos que hacer un análisis del fenómeno para atacar las consecuencias del fenómeno para atacar las consecuencias del fenómeno y que en los próximos 10 años ustedes vean una reducción significativa de esos animales en condición de cáncer no creen de hecho a veces las causas del abandono no tienen que ver con los animales y se los aseguro muchas de las causas del abandono tienen que ver con un tema de adquisición de necesidades básicas insatisfechas por ejemplo mayor inseguridad ciudadana menores y peores ofertas laborales menor cubrimiento educativo de los niños niñas y adolescentes en el municipio entonces cuando se une todos esos factores una de las consecuencias es el abandono de animales entonces miren que cuando yo conozco todo eso la razón la conclusión nunca va a ser construir un albergue la conclusión va a ser atacar todos esos frentes como conglomerado social pues para que no siga sucediendo y que el abandono baje también mucho falta de cultura sobretenencia doméstica muy bien creo que creo que con lo que les estoy leyendo ustedes ya ya me cogieron digamos que la idea y están pensando como debería ser están pensando en el fundamento del asunto miren que aquí cierro el paréntesis del albergue hice un ejemplo con la creación de un albergue en una ciudad hipotética que tenía animales en condición de calle donde la razón común o el sentido común nos dice que la solución es construir un albergue ahora vámonos al tema de maltrato animal alguien también otro filósofo con el sesgo de un incruger dice no es que para el maltrato animal la conclusión es que tenemos que mandar a la gente a la cárcel a la cárcel y que se vayan y que se pudran en la cárcel y que bueno pero resulta que las cárceles hoy en América Latina y yo creo que en América Latina es un fenómeno que se replica muy bien todas tienen hacinamiento recuerdan la analogía con el albergue usted mira los albergues de animales de compañía en América Latina y casi todos tienen hacinamiento de hecho hay un albergue muy famoso un centro de bienestar muy famoso en Costa Rica si alguien de Costa Rica me dice como se llama el albergue yo no voy a decir el nombre pero si alguien de Costa Rica en el chat que nos escriba como se llama el albergue muy famoso que son perros en pastoreo prácticamente pero que tiene sobrepoblación es decir casi todos los albergues diría yo todos los albergues tienen en algún grado sobrepoblación las cárceles igualmente tienen sobrepoblación entonces yo no pudiera pensar que la solución a un problema violento es construir más cárceles porque adivinen que va a pasar si construyo más cárceles se van a llenar de personas y el fenómeno no va a desaparecer y el fenómeno no va a desaparecer por dos razones la primera es porque no lo estamos atacando de raíz a través de las causas criminológicas y la segunda es porque yo les dije al principio que la violencia humana es innata nunca se va a acabar erradicar cualquier forma de violencia es imposible lo que usted puede hacer es mitigar los riesgos de esa violencia tratar que no ocurra pero pero nunca va a desaparecer entonces creo que con ese ejemplo ustedes me logran entender por qué el populismo punitivo no mejora los niveles de bienestar animal de ningún territorio y decir que haya cárcel yo puedo poner en Colombia 150 años de cárcel para que le pegue una patada a un perro eso no va a mejorar absolutamente nada lo que lo va a mejorar es todo lo que hemos hablado de manera anterior entonces para que lo tengamos claro todo esto de criminología verde y de violencia de 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 victimología de de victimología nos lleva siempre al mismo camino ¿cuál es el mismo camino? las violencias interrelacionadas siempre nos llevan al mismo camino entonces por eso lo que yo quiero hacer es que ustedes pues sean conscientes que efectivamente nosotros tenemos que identificar a los a las personas tenemos que identificar el fenómeno para que efectivamente las valoraciones médico-legales pues tengan sentido porque si no si no tienen sentido las valoraciones médico-legales pues muy poco creo que podemos hacer muy bien creo que hemos hablado lo que quería comentarles hasta ahora en este último momento de compartir sobre sobre criminología verde y victimología espero que nunca dejen de lado la identificación victimológica de sus animales y los que trabajan en clínicas veterinarias o en campo como médicos veterinarios no le cuenten a nadie pero hagan el ejercicio hagan el ejercicio cuando reciban un animal politraumatizado herido enfermo hagan el análisis victimológico de ese animal háganlo en su mente háganlo en su cabeza ese ese ejercicio de hacer ese análisis en su cabeza les va a permitir incluso ser mejores médicos ser mejores clínicos ser mejores cirujanos ser mejores profesores ser mejores seres humanos háganlo en su práctica diaria cada vez que tenga un animal piensen en el animal como víctima si ustedes trabajan en centros de paso de fauna silvestre en centros de atención y valoración en parques zoológicos o similares piensen en los animales que llegan como víctimas como quisieran ser tratados ustedes si fueran una víctima como garanticen ustedes que esa víctima no vuelva a ser víctima por ejemplo un perro que le pegan en la calle la autoridad lo incauta lo lleva a un albergue lo van en adopción y la familia que lo adopta vuelve y le da palo como hacen ustedes para que ese curso llegue a una familia que no le dé palo como pueden formar ustedes estrategias para esa razón y de paso invitarlos con el permiso de mis compañeros del CIDE invitarlos a ustedes y a todos los que conozcan porque digamos que la formación es un tema libre y universal queremos hacer nosotros de manera gratuita un curso taller sobre perfilación criminológica para adoptantes y compradores de animales para evitar eso para evitar que los animales lleguen a familias o personas que los maltraten entonces ¿cómo pueden ustedes evitar eso? a través de perfilaciones criminológicas a través de perfilaciones de los animales y ese match que debe haber entre el animal y el receptor para que los riesgos de maltrato se disminuyan ostensiblemente nunca al 0% pero que se disminuyan ostensiblemente a través de las redes sociales daremos la información cuando lo saquemos al aire pero es un curso supermente interesante nunca se ha hecho un curso similar en el mundo y queremos nosotros los latinoamericanos ser los primeros en realizarlo para todo el mundo ya con esto terminamos esta ponencia de hoy recuerden mi correo electrónico veterinarioforencia arroba gmail.com que lo han preguntado algunos en el chat igual por las redes sociales también les podemos contestar y la idea es que de esto mis compañeros del CIDE pues generemos digamos que una masa crítica en pensamiento forense y criminológico en América Latina que podamos compartirnos experiencias sin importar las fronteras que eventualmente el whatsapp esté disponible también para para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y podamos hacer esa interacción de conocimientos y ese intercambio de conocimientos que tan importante es realmente muchas gracias y feliz tarde para todos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video